Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Ven ya al equipo que arrasará, somos Monster High Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Somos Monsters de verdad, imperfectas, ¿qué más da? Hoy es el último día para apuntaros al programa de intercambio de Monstruoalumnos No dudéis en apuntaros y pasad un monstrimestre en el extranjero, en otro país Representantes del mundo entero os esperan para ayudaros a decidir Mira cuántos lugares podemos elegir Scaris, Transilvania, Zombai... ¿Tienes idea de a dónde te gustaría ir, Draculaura? No lo sé, y si decido mal No soporto la presión Y obtener solución a todos tus problemas Pasa Monstrimestre en montañas de Himalaya El Himalaya Bueno, sería vampitástico lucir por fin todos esos vampimodelitos de invierno que nunca puedo ponerme Aunque algo me dice que me gustaría más ir a algún lugar donde haya más temperaturas aparte de fría y... más fría A lo mejor debería ir a un lugar con... mucho arte y cultura ¿Qué te parece, Monstruid? Un monstruo trimestre en España ¡Uh! De lo más artístico Eh... disculpe, señor dragón ¿Sabe qué hora es? Ya le pregunto a otro monstruo No sé si esto es lo que busco A mí me parece burbujeante ¿Me voy a apuntar ahora mismo? ¿Vampirlanda? No sé ¿Asusta Argentina? Puede... ¿República Zombicana? ¡Oh! ¿Cómo sé que estoy escogiendo un lugar donde no me pierda otras cosas? ¿Por qué no elegir un país que tenga un poco de todo? ¡Oh, Grosaka Japón! Te ofrece la frenética vida de nuestras ciudades ultramodernas A la vez que podrás disfrutar de la paz y la tranquilidad de nuestros jardines zen en plena naturaleza Y su escena Monstruo Fashion no tiene comparación ¡Mampitástico! ¡Parece un sueño! Además, es el único destino de intercambio monstruoso que queda Has pasado tanto tiempo imaginándote en diferentes ciudades que parece que perdiste la noción del tiempo Ya anochecito, dulzona ¡Oh! Pues, rumbo a Ogrosaka Japón Estimados monstruopasajeros, bienvenidos a Ogrosaka Japón ¡Oh! ¡Vaya! Ogrosaka parecía perfecto en mi imaginación Pero, ahora que estoy aquí... Y si... y si no encajo aquí Y si no le caigo bien a nadie Y si me he equivocado de destino ¡Konichiwa! ¡Konichiwa! Creo que me encantará estudiar en Ogrosaka M-O-N-S-T-E-R Monstruos, Monstruos, ¡Yes, we are! Ayy, Fragas got me falling apart Uh, Dragulora stealin' my heart Cloudy and Wolf, you make me hallo at the moon Man, you're a fire, smashin' this lagoon I clearly deny you so beguiled Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold style These are my boobs, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you wanna be a monster too? ¿Toallas? Ah, sí Diez pares de bailarinas, nueve botas, ocho sandalias ¿Eso es todo? Por hoy sí A la moda y funcional ¡Eh, mirad eso! El autobús de Playa Sombría acaba de llegar ¡Yuhuu! ¿Estáis playeras? ¿Playeras? Sabía que se me olvidaba algo Espero que os quede sitio para vuestros uniformes de asustadoras No te lo tomes tan en serio En Playa Sombría hay más cosas aparte de asustar Sí, la Playa Norte es alucinante Hay un lago enorme, juegos y estaremos todos juntos Lástima que vayamos a pasar toda la estancia en la Playa Sur en la Escuela de Animadoras ¿Toda la estancia? Todos los años la prestigiosa Escuela de Asustadoras de Playa Sombría Concede el Báculo del Espíritu al mejor equipo de asustadoras Y todos los años ese equipo acaba ganando las asustafinales ¿Coincidencia? No lo creo, tenemos que conseguir ese báculo Parece ser que Monster High siempre ganaba el Báculo del Espíritu cuando éramos... ¿Buenas? Hola, chicas Me muero por ir ya a Playa Sombría ¡Qué ganas de darme un chapuzón! De vuelta tu elemento, ¿no? No, yo soy de agua salada Jill es de agua dulce Pero yo me adapto a cualquier entorno acuático ¿Y si os canto algo? ¡No! Solo estoy calentando ¿Qué faltaría para que fuera perfecto? Sí, un Cloud Wolf está bien ¿Qué tal dos, tres, cuatro, cinco? ¡Me encanta Playa Sombría! Es mi sueño, ¿qué pasa? Frankie, es el tobillo Vas a tener que dirigir el equipo ¿Yo? Puedes hacerlo Todas creemos en ti Capitán No puede respirar Necesita agua Ahora que tengo el báculo del espíritu Nada podrá conmigo ¡Cleo despierta! ¡Hemos llegado! Chicas, bienvenidas a Playa Sombría Es más bonita de lo que me imaginaba ¡Es estruzante! Cualquier monstruita puede acostumbrarse Por fin vamos a obtener el reconocimiento Y el respeto que merezco con creces Señor cortado, tráiganos las maletas Vosotras os alojaréis en un lugar un tanto diferente Como Dines Vamos, no está tan... Mal M-O-N-S-T-E-R Monsters, Monsters, yes we are Ey, Frankie's got me falling apart Uh, Dragulara's stealing my heart Cloudy and Wolf, you make me hallo at the moon I don't even want to find this place in this lagoon I feel denial, you so beguile Even though you act so vile Oh, and Deuce has stone cold side These are my boos, my skeleton crew A little strange, but so are you Don't you want to be a monster too? Oh, qué buena pareja hacen No estoy de humor Si mi hermano y mi mejor amiga Me avergonzaran delante de todo el insti Yo tampoco estaría de humor Sabes tan bien como yo que son incompatibles No deberían ser novios Son demasiado distintos Draculaura tiene que estar enamorada Hasta los colmillos de Claude Para comer con él No te entiendo Es una vegetariana convencida Si se marea solo con ver la carne Seguro que Claude no tiene ni idea De que es vegetariana Oh, Frankie Me has dado una idea buenísima Me alegro Oh, oh Y boom, se acabó el partido Oh, qué alucine Claude, ya sabes que tienes partido Importante esta noche Lo que necesitas es un buen filete Sangriento innato para la traición. Mira por dónde vas, Normie. ¿Un Normie en Monster High? Acaban de trasladarlo. Es mi primo, Jackson. ¿Tu primo es Normie? Es una larga historia. Pues no podemos ignorar a tu primo así. En Monster High hay que integrar a todo el mundo. Sea quien sea. Incluso a los Normies. ¡Eh, Jackson! ¡Aquí tienes un sitio libre! ¿Draculaura? No tenía que haberte hecho eso. No sé ni por qué me enfadé. Me autoconvencí de que eras demasiado distinta. Pero me he dado cuenta de que el problema no estaba en ti para nada, sino en mí, porque tenía miedo de perder a mi mejor amiga. ¿Podrás perdonarme? ¡Nunca me habían dicho nada tan bonito! Lo siento muchísimo. ¡Claro que te perdono, boba! Nuestra amistad es más importante que mi relación con Claude. Aún no me hago a la idea, pero ya se me pasará. Además, tú eres la única monstruita que conozco digna de estar con mi hermano. ¡Vamos, Jill! Voy a por algo de comer. ¿Queréis algo? Yo quiero una hamburguesa y un frankfurt y... Ah, sí. No, nada. ¡Bien! ¡Vamos, Laguna! ¡Vamos, Laguna! ¡Vamos, Laguna! ¡Vamos! ¡Sí, sí! Esta foto es perfecta para el monstruario. ¡Ja, ja, ja! Esta fiesta va a hacer historia! ¡Glob, glob, 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 glob! ¡Soy el rey de la pizza! ¿Has visto esos tres? Has sido... Ahora no te puedes acercar. A la vampiresa, su perrito le parece un cerdo y le da la patada. ¡Esto está que arde! Cleo pone en peligro a los invitados con instrumentos peligrosos. ¿Qué se cuenta Jill del verano? No me ha contestado a ningún mensaje todavía. A sus padres no les ha hecho ninguna gracia que salga conmigo. Es su primer día de vacaciones. Tendrá mucho que hacer. Sí, claro. ¡Eh, Heath! ¿Has visto a tu primo? Habíamos quedado aquí. ¿Te ha dejado plantada, Jackson? ¡Genial! Oh, pero tú tranquila. ¿Qué esperabas? Es un normie. Entra. ¿Puedes hacerlo? No, no puedes. No es tu sitio. No te quieren ahí. Aunque Frankie sí. No va a dejarte, tío. Seguro que sí. ¿Cómo como un cerdo? Me comporto como un animal. ¿Cómo no le va a dar vergüenza a Draculaura estar conmigo? ¡Eh! ¡Esto no es una fiesta! ¡Esto es una fiesta! ¡Sí! ¡A tope! Aquí llega Hulk Hive para una sesión de alto voltaje. ¡Sí! Tú, la de la mirada electrizante. ¿Quién, yo? Sí. Eres la única con suficientes voltios para salvarme. ¡La electrizante Frankestein ha salvado la fiesta! ¡Sí! Vamos, sé que soy un animal, pero puedo cambiar si me das otra oportunidad. No quiero que cambies, bobo. ¿Entonces por qué pasas de mí? ¿Por qué has comido ajo? Soy una vampiresa. No puedo estar contigo cuando comes ajo, así que lávate los colmillos y bailemos. Esta fiesta se nos ha ido de las manos. No hay monstruo que se precie que no haya venido. La chismosa espectral ya ha colgado decenas de fotos. ¿Os acordáis de cuando su hermana Nefera dio aquella fiesta y le echó la culpa a Cleo? Espero que no se la cargue. Estuvo castigada un mes. ¡Una reverencia para Cleo por haber dado la fiesta del siglo! Aunque ni yo lo sabía, soy única dando fiestas. Sí, pero ¿cómo se entere tu padre? Mi padre no está en la ciudad. No se enterará a no ser que se lo cuente alguien. ¿Y quién podría hacer eso? Esa seré yo. Nefera, ¿qué haces aquí? Tú no ocupes tu regia cabecita hueca con eso. Tienes cosas peores de las que preocuparte. Como, por ejemplo, impedir que yo le cuente a papá que has dado esta fiesta. Por favor, no se lo cuentes. Haré cualquier cosa que me pidas. Eso quería oír. Prepárate, hermanita. Este va a ser el peor verano de tu vida. Me hella at the moon. No, 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 no. Fijos en esta laguna. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Hola, hermanita. ¿Qué te pasa? ¿Tienes pulgas? No te hagas el tonto. ¿Por qué vas con Dráculaura al baile? Porque Hit se portó como Hit. Claude, sentadito y quietecito. Clase de obediencia. Aquí están mis amigas. Y aquí está mi familia. Así es como quiero que sea. Así que tú te quedas en tu sitio. ¿Entendido? Es una de mis mejores amigas. Así que como le hagas algo, cualquier cosa que le haga daño, yo me encargaré de que cojas la rabia. ¿Estamos? Eh, esas pulgas, hermanita. Es una gran chica, pero conozco a Dráculaura desde que era un cachorro. Iremos en plan, amigos. Te lo prometo. Campamento de Asustadoras de Playa Sombría. Ya te llamaremos. Hoy es el gran día, ¿eh, Cleo? ¿Gran día? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sabes? Eh, nada. Es que me dan calambres pensando en nuestra actuación. Ah, sí, cierto. La actuación, yujo. Sé que no lo hemos hecho de miedo precisamente, pero se quedarán petrificados esta noche. Ya lo verás. ¿No vas a ponerte tu uniforme? Por supuesto, estaba a punto de ponérmelo. ¡Ese es el espíritu! ¡Esa es la actitud! ¡Para qué charlar si puedes asustar! ¡Ja, ja, ja! ¡Para qué charlar si puedes asustar! ¿Por qué no llevas el uniforme de asustadora? De asustadora. De asustadora. De asustadora. De asustadora. Te estoy preguntando por qué no llevas el uniforme de asustadora. El partido es esta noche. ¿No sientes escalofríos de emoción? Sí, por supuesto. Esta noche es súper importante. Una noche de alto voltaje. Tienes que dar lo mejor de ti para Cleo. Venga, ve a cambiarte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A cambiarte! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¿Puedo preguntarte algo de Monstruita, Monstruita? ¿Por qué vas a ir al baile con mi hermano? ¿Te echo yo algo? ¡Oh, no! No te importará, no. Espero que no te importe. Yo no pretendía... No me importa siempre que vayáis en plan amigos. ¿No? ¡Ja, ja! Claro, amigos. Nada más. Oye, llevas un nuevo collar. Te queda genial. Solo amigos. Oh, menudo lío. Ya no puedo seguir así. Esta noche le diré a Claude lo que siento. ¡Gracias! 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 Somos Monsters de verdad Imperfectas ¿Qué más da? Ven ya Al equipo que arrasará Somos Monster High Somos Monsters de verdad Imperfectas ¿Qué más da? Somos monstres de verdad Imperfectas Somos monstres Cuando decapitada dijo que podíamos celebrar la fiesta inmortal en el jardín No me imaginaba que nos haría trabajar tanto en el jardín Vamos, Cleo, no es para tanto Mira qué felices están todos rodeados de monstruos blancos Cuidado, Lorna Es la planta más singular de todo el jardín La flor inmortal Solo florece una vez cada 1300 años Y esta noche todos podremos contemplarla en la fiesta inmortal Qué pena que Laguna no esté para contemplarlo conmigo Es verdad, sigue en Monstruid Oh, Jill, te entiendo perfectamente Yo echo mucho de menos a mi novio de Ascocia ¡Qué casualidad! ¡Tengo que irme! Es del novio de Lorna Lo ha dejado con ella ¿Qué hacemos? No es momento para que una monstruita se quede de bajón en casa La fiesta debe continuar Hay que intentar como sea que Lorna se lo pase de miedo esta noche La operación liberada, Nessie, de la depre ha comenzado Eh, Lorna, lo que necesitas ahora es estar acompañada de tus monstruoamigas Ah, y de un monstruo de agua dulce No voy a salir ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Lorna, hemos venido con el kit de emergencia definitivo contra el mal de amores Con maquillaje revitalizante, cuatro años de ejemplares de la superhorror y la copa helada más terroríficamente monstruosa No, gracias Vamos a perdernos el florecimiento de la flor inmortal ¿Me dejáis probar algo? Lorna, ¿puedo hablar contigo un momento? Esta noche se celebra la fiesta inmortal y he pensado que podrías venir conmigo Ya sabes, como amigos Val es un horror Jill, Laguna es una monstruita, con suerte Sí, iré contigo a la fiesta, como amigos Pero no tengo nada que ponerme Deje pasar a la flor Y a este paso lo llamo el tobogán de la babosa marina Oh, Jill, gracias por convencerme para salir esta noche Me conforto estar aquí con mis amigos Y esta noche por fin podremos ver florecer la flor inmortal Oh, esto tan aburrido Que sepáis que yo he visto una y creerme, las flores inmortales apestan Oh, no nos chafes el momento, Cleo Dicen que las flores inmortales son las más bellas del mundo Ojalá Laguna estuviera aquí para... ¿Qué está pasando aquí? Adivinad quién ha vuelto de Ogro Saka ¡Qué cortante! Dicen que las flores inmortales son 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 las flores inmortales son